Bueno gente, nuevo equipo de la semana chicos, que yo sé que es lo más importante y lo que a mucha gente le interesa Ok, acuérdense que se fueron las dos últimas fichas de sala de plata Vamos a ver qué es lo que han metido, bueno, los objetivos diarios Ah, ojo, han metido otra ficha chicos, con esta ya seríamos 31 fichas Miren, han metido una ficha más, dos fichas más Ok, dos fichas más, han metido dos fichas más, así que llevamos 32 Parece que van a ser más las de tienda, ¿no? ¿Qué tal Cristian? Han metido dos nuevas fichas acá chicos, por si alguno de ustedes quería hacérselo Vamos a hacer, en SBC hay una más, ¿no? Sin contar las de la tienda, ok Vamos, Balotelli Flashback y, a ver, a ver qué más Elección de jugador de campaña chicos Tenemos bolsa de basura ¿Qué hice? Ok, tenemos dos nuevos SBCs Ahorita los vamos a revisar qué es lo que piden Porque tenemos dos nuevos SBCs chicos Ok, vamos a quitar aquí a Kylian Mbappé Eh, tenemos a Mario Balotelli Bueno, vamos a ver qué es lo que piden por este Balotelli A ver, tiene cinco skills, ojo, ah Ojo que tiene cinco skills chicos, ah Y juega en la liga turca, ¿no? Ah, Suiza, men El tema es que tiene links con nadie Eh, ahorita vamos a ver 83 y 84 Bueno, buen precio, me lo hago Me lo hago Y en la bolsa de campaña, ¿qué tal Felipe? Eh, a ver, la bolsa de campaña, vamos a ver qué es lo que piden Y qué puede tocar A ver chicos, vamos a ver, ¿qué tal Michael? Eh, Toti Norifico en la bolsa A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a entrar acá a la bolsa de campaña chicos Ya me pasé, ya me pasé otra vez Aquí está la bolsa de campaña Puede tocar, eh, Out of Position Centurión, Mención Norifico al Toti O Futuras Estrellas de 86 o más Seguramente pide 85, ¿no? Yo creo que pide 85 Sí, dicho y hecho 85 de media gente Eh, bueno 85 de media Eh, nada igual Es la química ahí No, no de la química Pero tiene que ser un jugador de la liga suiza Tiene que ser con italianos Eh, a ver chicos Vamos a entrar acá al equipo de la semana A ver si salió el bicho chicos A ver si salió el bicho Vamos a entrar acá Sí salió el bicho chicos Sí salió el bicho Ben Yer también Y ojo que también tiene un player Uh, Soria chicos, ¿ah? La leyenda gente La leyenda La leyenda chicos Soria de 84 Sube a 87 Gente, ¿ah? Uno de mis cartas favoritas Este Soria es increíble gente Di Lorenzo Que la verdad Este... Bueno, está bastante bien Un lateral derecho para... Para la liga italiana Para la serie A Mmm... No se ve mal Tampoco creo que sea muy caro Así que... Partiendo por ese lado Yo creo que este men va a estar pues A un precio bastante asequible, ¿no? Luego tenemos a Show Que... Buen central chicos A este Show, ¿ah? Miren ese central Buen central este Show Eh... Percepción defensiva de 87 Fuerza de 85 Central para la Premier Eh... Luego Pimpón por 3 y 3 No sé si parece su carta Phenoms Aunque lo haya igualado de media Canales chicos Para MC Eh... Solo hay dos Hay dos en sala de plata Eh... Rodri Con 3 y 4 Sabanier Con 4 y 5 Eh... Si tiene la estrella Es porque le han subido más De lo que le deberían haberle subido Grifo para SBC Ben Yeder Que su Player of the Mound Va a estar brutal Y... El bicho chicos Cristiano Ronaldo Con 5 skills Y 4 de pierna mala El ritmo Para otro día Buena definición Agilidad y balance Le falta Pero buena compostura Chicos Así que... Se viene gente Si, si, si Blachowicz para media ¿No? Que tiene 3 y 3 ¿No? Si Blachowicz media Se hace Player Pick de 86 Pues quizá 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 Eh... Aunque podrían hacérselo Pero bueno Vamos a ver que sale gente Vamos a ver que sale acá Ok Bolsa de basura chicos De 86 Eh... Yo no me lo debería hacer Pero... Ustedes saben que en este canal Traemos contenido Y así Este... Eh... Así Así bueno Digamos Me... Bueno Me tenga que hacer Mbappé Yo igual Lo hago ¿No? ¿Qué te puede salir? Muchas cosas malas Así que... Gente Eh... Así salga basura Pues... Esto se hace por contenido Chicos Así que... Para los que lo van a ver En Youtube Gente Déjenlo Dejen su like Gente Porfa Dejen su like Por el sacrificio Que yo hago Así que... Si, si ahorita voy Ahorita voy gente Todo se va por el contenido Chicos Todo se va por el contenido A ver chicos Tres Dos Uno Va No vale... No vale nada No sale nada Men Bueno Timber Igual no lo voy a usar Men No tengo links Vale como 300k ¿No? ¿Cuánto vale este Timber? A ver ¿Para qué voy a usar a Jordi? Tengo a Teo Men Jordi no hay forma Timber está a 300k ¿No? ¿Cuánto está Timber? 260 Bueno Está bien Está bien Muy buena carta Pero... Eh... Ah ya sé Ya sé Ya sé Me voy a hacer a su hermano Me voy a hacer a su hermano Me voy a hacer a su hermano Me voy a... A Tinder gente Está bien Está bien Me voy a hacer a su hermano Jonde Y saco a Carvalho